que nos acompaña en esta noche super especial sonido constelación ochenta y dos la banda de Tonluquita la bella los interactivos HNT del motor que en esta noche se encuentra presente Julián Reyes el de las cumbias de alto nivel bueno pues hoy en esta noche para los cachorros ochenta y uno y viene el turno de una zambuesana sabrosa hoy para el cárcel a toda la banda que nos acompaña de la única canción que fue de los primeros temas sonideros para los hijos de Sánchez la banda de San Miguel de Moloyán en esta noche super especial que les queremos dedicar el siguiente tema a todos los hijos de Sánchez Miguel del Peque para toda la banda que hoy hoy nos acompaña en esta noche vamos a grabar la pareja para el barrio del grande del sobrino y todos los T5K para el Boris toda la hermandad de Mayera y todos los hijos de Sánchez vamos a hablar con Julián Reyes vamos a bailar el tema se llama y se titula la zambuesana impresionante para el cárcel a todos los hijos de Sánchez vamos a bailar con Julián Reyes vamos a bailar con Julián Reyes para el Boris el Sting de Logos y echarle sabor hijos de Sánchez el Boris para el Boris y el Coy dando los Sting de Logos y cantando de Mayera esos liches carnalitos del futuro para el chiche cotizado Pablito con Julián Reyes cuando la bandas Santa María en Santa Catarina activa todas los micha kasih los liches carnalitos gigantes para los borritos y el famoso Grimmel en Gialdorf y la dada es el consentido de tonyca para los hijos de Sánchez el carnalitos y Saininga para elpleo y el hombre dando los hijos de Sánchez Los papis de la rima Venga a este chavito niño sin amor Pequeño Tochi Leimos Gaia y el nanito Ven y yo Ese pinche gatizado perrito Para el nando Esta noche nos acompaña Y es que se mocharon con los saquitos de café Los fantasmas de la veintiocho Los diseños del torino San rima Dice ayer nos vemos en marzo La prensa de la nación 82 Ayer no es de plan Allá nos vemos Va a quedar el todo poposito Y allá de los sentidos de tortura Y la roja La cuerita y chuli Esta noche Y echa de sabor Vengan los morritos de la trece Ganan un deseo de maya callejero Ven a diecisiete el pollo Lombra botas de alto nivel Ese pollo Y paola Poque diecisiete Para acá Para paola Patrita del sores Y el chico Para todos los gentiles Los guay Y el cuore Tan sus bienes loco Ese pinche gatizado perrito Caiga sobre esa pared Bienvenidos al interno Ser حai Son saludo Ha de diez Que todos los�로 Que a todos los Se ha hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!